¡Hola chavos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivada de secante de x y aquí tenemos la función y igual a secante de x. Bien chavos, primero tenemos que recordar la siguiente identidad trigonométrica. La función secante de x es igual a 1 entre coseno de x. Entonces, vamos a reescribir esta función de la siguiente manera. Escribimos y igual, pero en lugar de escribir secante de x escribimos 1 entre coseno de x. Ahora chavos, tenemos y igual a 1 entre coseno de x y esto es una división y la propiedad para derivar una división la voy a escribir en esta parte. La derivada de una división u entre v es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v entre v al cuadrado. En donde la apóstrofe indica derivada y si aplicamos esta propiedad a nuestra función tenemos que el valor de u es 1 y el valor de v es coseno de x. Entonces, ahora vamos a derivar esta función y escribo y' que con la apóstrofe en la y indica que ya estoy derivando esta función. Entonces, al aplicar esta propiedad nos dice v que es coseno de x por la derivada de u. Para eso escribo d sobre dx de 1 que es el valor de u menos u que es 1 por la derivada de v. Es decir, por d sobre dx de coseno de x entre v al cuadrado que es coseno de x al cuadrado. Continuamos. Escribimos coseno de x. Ahora, la derivada de 1. La derivada de cualquier constante es 0. Menos. También escribimos el 1. La derivada de coseno de x es menos seno de x entre coseno de x al cuadrado. Pero vamos a quitar el paréntesis. Entonces, escribe coseno cuadrado de x. Continuamos y vamos a realizar las operaciones. Coseno de x por 0 es 0. Se cancela. Ahora, multiplicamos los signos. Menos por menos es más. Y 1 por seno de x queda nada más. Seno de x entre coseno cuadrado de x. Continuamos. Y esto lo voy a reescribir de la siguiente manera. Seno de x entre coseno de x que multiplica a 1 entre coseno de x. Y realicé esto ya que son dos multiplicaciones de fracciones. Y las fracciones se multiplican en línea. Es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, seno de x por 1 nos da seno de x. Coseno de x por coseno de x nos da coseno cuadrado de x. Bien, chavos. Para el siguiente paso vamos a recordar la siguiente identidad trigonométrica. Que nos dice que la tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x. Entonces tenemos lo siguiente. Seno de x entre coseno de x es esto que tenemos aquí. Por lo tanto vamos a escribir que es tangente de x. Que multiplica a 1 entre coseno de x. Pero al inicio del video habíamos señalado que secante de x es igual a 1 entre coseno de x. Por lo tanto, en lugar de escribir 1 entre coseno de x. Vamos a escribir secante de x. Entonces, chavos. Para concluir. La derivada de secante de x es tangente de x por secante de x. La derivada de secante de x es igual a 1 entre coseno 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 de x es igual a 1 entre cos